Octubre del 2006, el terrorismo tiene azotado al país, el director general de la policía y el coronel Saravia, jefe de inteligencia y operaciones especiales, conforman un comando ente central con la única misión, neutralizar el crimen. Ellos son Comando Elite. Hace cuatro meses, inteligencia de la policía ubicó a alias El Paisa, que se sabía se movía en una vasta región selvática entre Antioquia y Chocó. Se le atribuyen más de 400 secuestros, más de 500 homicidios, entre ellos el del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el exministro de Defensa. Cayó el asesino de asesinos. Estábamos detrás de él hace muchos años. Se ha vuelto una especie de leyenda. Cuchillo creó el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista, una banda criminal que contaba con cerca de 2.000 hombres, dedicada al narcotráfico y que maneja áreas rurales del país. Era uno de los narcotraficantes más buscados del país, con cerca de 2.000 delitos, entre asesinatos y secuestros. El cadáver del líder paramilitar fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Bogotá, donde se establecerán las causas de su muerte. A esta hora, el narcotraficante Miguel Mejía Múnera está en los calabozos de la Dijín, que es la primera escala de su camino hacia la cárcel de Cómbita, y a una prisión en Estados Unidos. Según le dijo a los policías que lo capturaron, él se arriesgó a viajar a Bogotá para estar presente en el sepelio de su hermano, que había sido dado de baja tres días antes en Antioquia. Miguel Ángel Mejía Múnera se arriesgó a perder su libertad o su vida para asistir al sepelio de su hermano mellizo Víctor Manuel, quien fue muerto por la policía en Antioquia esta semana, y cuyo cuerpo fue reclamado por un tercer hermano para enterrarlo. Un comandante de la autodefensa, el gaitanista, lo que hizo fue como autodefensa, lo que hizo es movilizado. ¿Y se acogió a justicia y paz? Y me acogió a justicia y paz. ¿Qué es lo que hizo por qué? Por la orden de nuestro máximo líder, Vicente Castaño. ¿Qué es lo que hizo por qué? Contra el búnker de Jojoy, 20 bombarderos lanzaron 50 bombas con más de 6 toneladas de explosivos.